Saludos compañeros graduandos, de parte de nuestra familia de Católica Dancy, queremos felicitarlo en este, su día de graduación. Una vez más, mostramos ser unos fieleros invencibles y los comprometidos que estamos cuando se trata de nuestras metas y sueños. Es por eso que en este día tan especial, le queremos recordar cuán orgullosos estamos de cada uno de ustedes, por su esfuerzo y dedicación para haber llegado a la meta. Continuemos siempre adelante con nuestra frente en alto y con la certeza de que la vida depara grandes éxitos. ¡Arriba pioneros! ¡Gracias! I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready for someone to love me, for someone to love me.